La Bancada Priísta en el Senado hizo un llamado para que migración de ciudadanos hondureños ocurra de manera segura, ordenada y regular, dándole prioridad a la protección de las personas. Expresamos nuestra solidaridad con los integrantes de la caravana migrante constituida principalmente por nacionales del país hermano de Honduras. Además, los senadores reconocieron al gobierno mexicano, quienes han tenido un diálogo constante con miembros de la caravana migrante, con autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la ONU Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Instituto Nacional de Migración, IM, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Puedes leer, Caravana Migrante, paso a paso el recorrido por México hasta destacaron los esfuerzos del Ejecutivo Mexicano para atender las causas estructurales de la migración centroamericana promoviendo la prosperidad en la región a través de la cooperación para el desarrollo, el comercio y la inversión. Nuestro país ha vivido históricamente los retos de la migración al ser país de origen, tránsito, destino y retorno de personas. Por ello, México permanece sensible a este fenómeno, y en congruencia con nuestra larga tradición en favor de la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, así como a refugiados y personas en busca de asilo. Las autoridades han atendido los últimos días a los migrantes, incluidas numerosas solicitudes de refugio, en proceso de evaluación de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales y al derecho internacional, y han prestado atenciones de primera necesidad a quienes se encuentran ya en territorio mexicano, priorizando a menores, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, indicó la bancada PRIista. Confiaron en que el respeto a los derechos humanos de los migrantes, la observancia de la ley, el diálogo y la cooperación, ayudará para que el país logre atender la coyuntura migratoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!